Vamos a entrar a la marisquería. Miren lo que es. Papas fritas, ¿sabrá? Papas fritas, ¿sabrá? Ay, acá estamos, miren el camping. Una belleza. Es una belleza. ¿La señora usted cómo se llama? Julia. Julia nos va a atender, nos va a hacer unas buenos sanguchis y unas papas fritas.